Empezamos en los pillos, ya estamos en los burros Los trabajos volando, en fardos como el arroz En Ciudad Gótica, soy el murciélago Estoy leñando aquí, la envoltura en marca arroz Ahora ya nadie me para, tengo prendida en la panpara Si te metes pa'ca puede que te derritas la cara Ando con un loco, se engancha un R en el esquini de Zara Y si marco el código, sayonara Aquí todos somos calle, ten cuidado que no te vayas Aquí corremos finos, pero no damos detalles Aquí todos somos calle, ten cuidado que no te vayas Aquí corremos finos, pero no damos detalles Está caliente la yeka, tú eres pico como pepa Cuido donde tú te metas, que te dejan sin chancleta Yo que tú no esfuerzo, no hay ticket pa' la ruleta Más niñas estamos en alta, en libreta no estamos en cuarta Y quien tú eres que los puntos por ellas salta Dímelo, no se molesten tanto por mi flow No es como en los sitios, pido tu go Dímelo, no se molesten tanto por mi flow No es como en los sitios, pido tu go Yo que, vela, yeah, pido tu go Gray, baby, pido tu go Raman, dale play, play Chau, chau, chau